Breves del espectáculo Gran decepción provoca Selena Gomez en su participación en los premios Lo Nuestro. Hola, les comento que Selena Gomez provocó gran emoción en sus fans al revelarles que haría su debut en los premios Lo Nuestro 2021, interpretando su nuevo y exitoso tema Baila conmigo al lado de Raúl Alejandro. Sin embargo, su performance no fue lo que los fans esperaban al descubrir que en realidad todo fue pregrabado. Bajo estrictos protocolos de higiene, se llevó a cabo la entrega número 33 de los premios Lo Nuestro, que por primera vez tuvo que adaptarse a la nueva normalidad para hacer posible esta gran fiesta de la música latina, donde uno de los artistas que más emocionaba a los fans era Selena Gomez, quien presentaría por primera vez sobre un escenario su tema Baila conmigo junto a Raúl Alejandro. Sin embargo, el debut de Selena en dichos premios no fue lo que esperaban los fans, pues muchos creyeron que su participación iba a ser en vivo. Es por eso que los internautas se mostraron confundidos cuando descubrieron que el performance de la cantante en realidad fue pregrabado. De hecho, muchos usuarios no dudaron en recurrir a Twitter para expresar su inconformidad, escribiendo cosas como, realmente pensé que Selena estaría en la entrega de premios, o Univision ustedes me jugaron, deberían haber dicho que era un estreno de video. Independientemente de la decepción provocada, hay que reconocer que Selena y Raúl Alejandro ofrecieron un increíble videoclip, subiendo la temperatura de los espectadores. Pues mientras la también actriz lucía de lo más bella con un vestido de seda largo y de tirantes, bailando sobre un fondo que simulaba una puesta de sol, el puertorriqueño se mostró en una habitación completamente azul. Aunque eso sí, ambos mostraron sus pasos de baile moviéndose al ritmo de la canción. También les platico que, durante su reciente entrevista con Billboard, Selena Gomez reveló por qué eligió a Raúl Alejandro para este tema, admitiendo que realmente le gusta su voz. Así lo dijo. Sabía que quería una voz masculina en Baila conmigo y me encanta la voz de Raúl. Creo que aporta la cantidad justa de sensualidad a la canción, explicó Selena, además de admitir su sorpresa a la aceptación de sus fans a sus nuevos temas en español. Y continuó explicando. Tengo que decir que estoy impresionada por la respuesta a las dos primeras canciones. Puse mi corazón y mi alma en la música y quería que fuera perfecta. Así que estoy muy agradecida, expresó Selena Gomez. Y bien, ¿cuál es tu opinión a la presentación grabada de Selena Gomez en los premios Lo Nuestro? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!